Firme, inclaudicable del gobierno del doctor Sáenz, de fortalecer el agregado de valor, de acompañar el desarrollo industrial y eso que se traslada en gestiones permanentes por infraestructura, por logística, por todas las asimetrías que todavía tenemos en el norte y que perjudican a nuestras industrias, pero nosotros avanzamos en ir resolviendo. Este registro nos va a permitir manejar mucha mejor y más información que nos permita diariamente en esa interacción público-privada ir resolviendo los problemas del sector, ir trabajando juntos en estos reclamos de más federalismo que tienen mucho que ver con el desarrollo industrial y es parte, además de un mandato legal que surge de una ley provincial, la 8086 y que nosotros desde luego cumplimos. Muchas más industrias, más desarrollo para Salta, agregar valor a nuestra materia prima y generar empleo y eso es mejor calidad de vida para salteños. El registro tiene un sistema de inscripción online, de geolocalización de nuestras industrias, un sistema de alerta por novedades urgentes que no va a permitir poder ir subsanando a veces dificultades que cada uno o los sectores industriales en general van teniendo, se le va presentando y de esta forma ser desde el gobierno siempre facilitadores de la erradicación y promotores de mucha más industria en Salta. Es un sistema de inscripción online que además nos va a permitir tener un conocimiento cabal del enorme, enorme y potente desarrollo industrial que tiene Salta hasta para trabajar en líneas de financiamiento especiales para la industria que tanto necesita. No infraestructura, no infraestructura, logística, financiamiento, diría que son las tres patas que tenemos que resolver para que haya mucha más industria en Salta. Tenemos una provincia equilibrada con enormes desafíos por delante y con enorme tarea realizada si miramos hacia atrás, pandemia mediante, sequía mediante, no nos ha faltado nada, inflación, cambio de gobierno, macroeconomía de coajeringada. Sin embargo, Salta es una provincia con equilibrio, es una provincia absolutamente en orden en términos económicos y eso también es un atractivo más para que se radiquen más y mejores industrias. El resto lo vamos a ir trabajando entre todos. Lo vemos muy importante, creo que es algo que necesitamos, sin duda tener una información más clara sobre la industria salteña, creo que esto origina a tener una base de datos completa, con lo cual vamos a poder trabajar mucho mejor sabiendo cuáles son las necesidades, podemos canalizar los mismos bancos. Muchas veces nos preguntan nosotros en la comisión directiva, el otro día tuvimos reuniones y bueno, creo que esto nos va a ayudar a tener claro cuál es la industria salteña. Yo creo que el networking, llamémosle o las buenas prácticas que le podemos llamar, son fundamentales, yo creo que permanentemente uno aprende y mejora sus empresas viendo lo bueno que hace un colega, concretamente. Así que yo creo que trabajar en conjunto y creo que también muy agradecido con el gobierno de Salta que estamos trabajando en conjunto, que es lo que necesitamos, ¿no? Yo creo que nos tenemos que apoyar, buscar, mirar el horizonte y trabajar en conjunto.